A continuación vamos a ver cómo instalar Visual Studio Code sobre Linux, concretamente Linux Mint. Nos iremos a esta dirección de aquí, tienes el enlace en la descripción y descargaremos el paquete .dev. Una vez descargado podemos abrir una terminal, lo haremos desde aquí o ctrl-alt-t. O sea, es la combinación por defecto. Y aquí tenemos que tener clara la ubicación donde está ese paquete. Para ver lo que hay en este directorio donde apunta el prompt, pondremos ls. En mi caso las descargas se descargan en descargas. Pues pondremos cd, descargas, accedemos a la carpeta, ls para ver de nuevo lo que hay y ahí tengo solo ese archivo. Aquí vamos a poner sudo, para hacerlo como superusuario, dpkg, opción i y vamos a poner el nombre del paquete. Lo podemos copiar y pegar por aquí, respetando este espacio. Presionamos la tecla enter, ponemos la contraseña. En mi caso estoy en una máquina virtual así que no os riáis. Tengo 1, 2, 3, 4 de contraseña. Por supuesto os recomiendo que no lo hagáis. Pero bueno, si estáis haciendo pruebas como yo en una máquina virtual que después vais a desechar, no os preocupéis. Una vez haya terminado el proceso de instalación, ya podemos probar si se ha instalado correctamente. Sencillamente pondremos code. Esperamos unos segundos y se debería abrir. Pues ahí lo tenemos. Exactamente igual que la instalación de Windows. Elegimos un tema, uno de estos cuatro primero, e ignoramos todo esto. Cerramos y ya lo personalizaremos. Aquí podemos colocar el acceso. Lo encontraremos así. Lo podemos añadir al panel, al escritorio. Yo lo voy a añadir al escritorio. Y ahí está. Y si no, lo abres tan fácil desde la terminal. Ahora, si queremos abrir proyectos directamente desde la consola, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a ir a la carpeta de usuario, por ejemplo. Y aquí veamos qué hay. Nos vamos a documentos. Aquí voy a crear un directorio. Ahí está. Si queremos abrir este directorio como proyecto en Visual Studio directamente, podemos ir a la carpeta proyecto de esta forma. Y aquí poner code, un espacio y punto para indicar que estamos queriendo abrir este directorio. Presionamos enter y se debería abrir el proyecto del directorio proyecto. Ahí lo tenemos. Si estamos en documentos, o en otra carpeta, y queremos abrir directamente sin acceder, pondremos la ruta. Ponemos code, proyecto. Y si estuviese en otra carpeta, pondríamos aquí el nombre de esa carpeta. Esto ya es tema de manejo de rutas, que no lo puedo explicar todo aquí, ya que es un curso de Visual Studio, no de la terminal. Pero bueno, al menos os doy estas pautas básicas para que podáis trabajar cómodamente. Bien, lo que he comentado mientras estábamos en Windows, es esto de confiar en los archivos de esta carpeta. Le daremos a este botón de aquí. En este caso se han girado. En Windows aparecía el yes por aquí y el no por aquí. Le daremos a yes para tener acceso a la carpeta sin restricciones. Por aquí aparecía para instalar el idioma en español. Lo podéis hacer directamente desde ahí, pero de todas formas, en el siguiente capítulo os mostraré cómo se hace. Puesto que habrá personas que ya tengan instalado Visual Studio y no le aparezca esa opción de ahí. Es muy fácil de hacer. Así que lo haremos en un momento. Por último, si necesitas abrir un archivo directamente desde la consola, pues vamos a proyecto. Y aquí vamos a crear un archivo. Por ejemplo, test.py. Cualquier nombre. Pulsamos control o para guardar. No hace falta poner nada. Tecla enter. Y control x para salir. Ahora miramos si se ha guardado el archivo. Perfecto. Pues queremos abrirlo con Visual Studio. Ponemos code. Test.py si estamos dentro de la carpeta. Si no, hay que poner la ruta. Ya se nos ha abierto y nos aparecen estas dos cosas. Lo del idioma, le podéis dar aquí y ya lo instalaríais. Y la extensión para Python. En este caso sale porque acabo de abrir un archivo de Python. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.